Música Esto es para raza, pa' que bailen y se loquen Porque son ustedes los que ponen el ambiente No amar y se agüite, vámonos a hacer desmadres Si alguien te molesta, que te salude a su madre Homies de Jalisco, Nayarit y Sinaloa Y los de Durango tienen su estilo de baile Ahí les da un saludo pa' los paises que radican Allá por Las Vegas, Pelé, Houston y Chicago A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, a más que ahí te voy Música Y si es para ti, por pa' que danse y mis aloques Porque son ustedes los que ponen el ambiente Órale mis compas, váyanse por su morrita En mi hoy la pachanga tomando una cervecita Música Compas de Guerrero, Michoacán y Zacatecas Y los de Tete, qué bonito si lo tienen Vámonos pa' Tejas, que también ayer se baila Ay, qué chido bailan también los de Veracruz Música A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, muévelo, bóstalo A toda la raza, a más que ahí te voy Música